¡Buenos días! ¿Cómo están hoy? Espero estén muy bien en casa, chicos. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a ver las partes de nuestra cara. Espero les haya gustado el video que vieron. ¡Hola, Sammy! ¡Sí! Chicos, les presento a Sammy. Ella nos va a acompañar en todas las clases. ¿Listo? ¡Preséntate! ¡Hola, niños! Listo, Sammy. Les estaba contando a los niños que hoy vamos a ver las partes de la cara. ¿Bueno? Ahora van a prestar mucha atención porque vamos a jugar a... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chido, chido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tengo mis eyes! ¡Mis ojos! ¡My eyes! ¡Dónde están mis eyes! ¡No veo nada sin my eyes! ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquila, Sammy. Vamos a buscarlos entre todos. Quédate quieta porque te puedes lastimar. ¡Vamos, chicos! ¿Listo, chicos? Yo me fui a peinar porque estaba un poquito despeinada. Vamos a ayudarle a Sammy a encontrar sus ojos para que ella también pueda ver lo que nosotros vemos. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar en siguientes imágenes y ustedes me van a decir cuáles son los eyes de Sammy. ¿Listo? ¿Estos son los eyes? ¿O estos? ¿O estos? ¿O estos? Bueno, ustedes me van a decir, ¿listo? ¿Cuáles son los eyes de Sammy? ¿Estos? ¿No, verdad? No. ¿Estos son los eyes de Sammy? ¿No, verdad? Bueno, poco no sirve. ¿Estos son los eyes de Sammy? ¡No! Ya, Sammy, ya, ya, ya. Tranquila que ya las estamos buscando con los niños y las niñas, ya. ¿Estos son? No, ¿verdad? Chao, eyes. ¿Y estos eyes? ¿Tampoco? Sí, estos sí son, ¿verdad? ¡Ay, listo! Entonces, ahora vamos a colocarla. ¡Sammy! Ya me mola, ya me mola juntos. Ya mola conmigo. ¡Sammy! Ya, ya, bien. Sal, Sammy, no te dé pena. Tranquila. Está triste. Ya, no llores. Imagínate que los niños y las niñas ya me ayudaron a encontrar tus eyes. Y ya podemos pegártelos. ¿Listo? No, esto es más triste. Niños, me van a ayudar a pegarle los eyes a Sammy. ¿Ves? ¿Ves? Listo. Vamos a pegarlos. Aquí los tengo, mira. Eso. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cómo te sientes? Muy feliz. Gracias, chicos. Me ayudaron y ahora puedo ver todo. Listo, chicos. Muchas gracias. Acuérdense que los eyes son los ojos. Con lo que podemos ver todos los colores. ¿Listo? Te despido, Sammy. Muchas gracias. Gracias so much, niños. Bye, bye. Bye, bye. Nos vemos la próxima clase, chicos.